Música ¿No? ¿Todavía no? Es que era muy difícil, sí. Era muy difícil, a ver si te puedo ayudar. María Elena lo ha intentado adivinar. A ver, sí. Es así. Venga, a ver cómo lo hace. Así, Alejandro es así. No. ¿Qué está haciendo? Yo digo Alejandro. ¿Qué está haciendo? María Elena que ha dicho Andrés. ¿Qué está haciendo? No. María Elena que ha dicho antes, María Elena. ¿Qué te dice antes? Está bueno. Es que mira, dice que está concentrado. Ahora está Jalena. Que está concentrado, que está así pensando porque... Vale, vale, vale. ¿Cómo anda? Chicos, Jalíos. Triste. 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 A ver, ¿es triste o no? Triste. Es triste. Bien. Un aplauso, chico. Ay, malo. Es que era muy fácil. No, que la ha hecho muy bien Fidel también. Era muy fácil. A ver, a ver. A ver, Elena. A ver, Elena. ¿Ese cómo es? Chico, ¿cómo es Darío? Sí. Y eso, ¿y eso cómo nos deja? Está relajadito. Relajadito. Y estamos, ¿cómo? Tranquilo. Tranquilo. Muy bien. Mira, muy bien. Tranquilo. ¿Y qué hace el ayudante? Se partió el lápiz. ¿Y qué más? Y los pelones. ¿Y qué más? Y la placa. ¿Y qué más? ¿Y cómo tiene que tener el equipo? Limpio. Y el ordenado. ¿Pero quién limpia el equipo y quién lo ordena? ¿Tú? No. Le han tirado los papeles. ¿Y tú qué haces? ¿Que se lo dice o le recoge los papeles? Se lo digo. ¿Y si no te hacen caso? Le lo digo a ti. ¿Y qué más? Otro. ¿Que no le damos qué? Punto. Punto. A ver, la punta. A ver, y los demás, tenéis otro cartel, ¿no? Hay otros niños que están sentados que tienen otro cartel. Venga, pues a ver. Bueno, ¿qué quieres decir algo, Alejandro? ¿Qué quieres decir algo de los ayudantes? A ver. A ver, chicos. Que Alejandro quiere decir una cosa de los ayudantes. ¿Qué quieres decir? Que reparte los labios. Eso. ¿Otra cosa que se le haya olvidado a Fidel? ¿Se le ha olvidado algo a Fidel? Otra. ¿Los libros? A ver. Otro. Los libros los reparte otro. ¿Los libros los reparte otro? Que el libro se convira. Venga, díselo a la maripaña. El capitán. ¿Y qué hace el capitán? Reparte los libros. Reparte los libros. ¿Y qué más hace? Un poco más. ¿Qué más hace, Fernando el capitán? Recorre uno. ¿Cogirla qué? Vigila. Sí. Hay papeles chumbres. No. Vigila que todos los niños qué. Todos los niños también. Sí. ¿Y qué más? ¿Y que terminen qué? La pichilla. Terminen la pichilla. No se vayan a jugar, ¿no? No. Si hay que trabajar, no se puede ir a jugar, ¿no? ¿Y el capitán qué hace? Que lo vinila, ¿no? No se puede levantar nadie, ¿no? Hasta que no termine. Cuando termine, entonces ya se puede levantar. Sí. Y puede jugar. Y puede jugar, claro. ¿Más cosas? ¿Hacer capitán? ¿Es difícil ser capitán o es muy fácil? Muy difícil. ¿Es muy difícil? ¿Y a ti te gusta ser capitán? ¿Y por qué? Porque... Vigila... Vigila mejor. Ah. ¡Vigila aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Que teníamos que pensar y ver la diferencia y luego, entre todos, teníamos que hablar y hacer las cabezas al centro y vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Y luego el capitán va a ver cuáles son las diferencias que hay. Como estamos trabajando los castillos vamos a hacer ejercicio de hacer diferencias de los castillos. Empezamos a mirar todas las dos fotos y vamos a ver que hay cinco diferencias, ¿vale? Vino. Empezamos a mirarlas y cuando se da el tiempo juntamos las cabezas. Venga, todo atento. Venga, vamos, la cámara. ¡Aberto, aberto! ¡Aberto! A ver, ¿tú puedes dar? ¡Venga! ¡Ojo! ¿Cuál era? Vamos a tocar la diferencia. ¿Qué diferencia has visto tú? ¿Con tu equipo? Venga, toca. ¿A ver qué le pasa? ¿Cuál era la que me habías dicho antes? ¿Qué me ha dicho? Unas marrón y otras rojo. ¿Cuál era? ¿Qué le pasa aquí? ¿Qué me lo has dicho antes? ¿El? El palo, ¿no? Venga, vamos a ver si el palo lo marca. Lo marca y qué pasa. Vamos a ver. El palo. Mira, el palo es una diferencia. ¿Cuál más? ¿Qué diferencias más tenemos? El fuego. ¿Cuál? El palo. ¿Qué le pasaba al palo? A ver, ya lo hemos visto antes. ¿Cuál más? ¿Cuál más? El pájaro, ¿verdad? Venga, muy bien. A tu sitio, corre. Uy, miradlo. Creo que ha venido cascabero, señor. Tiene que ser porque yo me he encontrado este sobre del señor cartero y mirad lo que trae adentro. Un disfraz. ¿Eso qué es? Un cascabero. Pues aquí venía y digo yo, pues, ¿tiene que ser para quién? Pues yo tengo un gorro de cascabel. Sí, de hecho, tienes que ser para la clase de cuatro años, ¿no? ¿De dónde es la A? Es de mío. Es de la clase. Es de cascabel. Pues vamos a ver lo que nos han mandado, ¿no? Porque hacía mucho tiempo que no daba señales. ¿Cuántas cosas? Mira, mira, mira. Pero hay una llave también. ¿Qué es lo que abrirá esta llave? La llave del castillo. ¿La llave del castillo? Sí. A ver, María Elena, la llave del castillo. Voy a leer la carta, ¿no? Voy a leer todo. Si mi castillo queréis visitar, las imágenes tenéis que seleccionar. Os dejo un sobre para cada equipo. Un sobre. Esto lo conocéis, ¿no? Sí. Porque esto, esta foto no la dejo otro día, ¿qué sí? Sí. Sí. Me la dejo. Yo he visto un vídeo de esto. Os dejo un sobre para cada equipo. Debeis abrirlo y seleccionar las imágenes que corresponden con el dibujo. Le mandáis la mano cuando hayáis seleccionado todas las imágenes. La seño mirará y os dará el OK. Luego, guardáis todo en el sobre. Y cuando la seño de la señal de pasa el sobre, pues lo pasáis al equipo de al lado. Lo tenéis que guardar todo y lo pasamos. Recibiréis otro sobre. Y debéis hacer lo mismo. Así hasta un total de seis sobres. Pero como hoy no hay cuatro equipos, pues os lo vamos a repartir cuatro sobres. Bueno, cuando hayáis terminado, la seño deberá daros la prueba número dos. A ver. Vamos a ver, porque yo la prueba número dos no la puedo dar hasta que no hagáis la uno. A ver en qué consiste. Vamos a abrir un sobre. La es mía. Escucha, escucha. Pues. Hay unos secretos en que se les cuelgo. Cuélgalo. Y mira, y ahí, a ver, a ver qué es lo que hay aquí. Oh, oh. Y esto. Un rastrillo. Un rastrillo. Y entonces, ¿el rastrillo sería con el campesino? Sí. Pues entonces lo tenemos que dejar así. ¿Vale? ¿El arco es del campesino? No. No, pues este lo echamos al lado. Y tenemos que buscar todos los dibujos que sean del campesino. Y dice que hay tres. Que hay tres dibujos. Hemos encontrado uno. Tenemos que encontrar los tres. Cuando encontréis los tres, decís. Levantáis la mano. La señora va, lo mira y dice. Muy bien. Ok. Metedlo todo en el sobre. Que tenéis que recibir otro sobre. ¿Vale? Este equipo. ¿A quién le va a pasar el sobre? A ese equipo. Capitán. ¿Dónde está el capitán de este equipo? Solo los capitanes se levantan a pasar el sobre. El capitán Martín se levanta y lleva el sobre al equipo de las camisetas. El capitán Lucas se levanta y lleva el sobre a qué equipo? A los transformes. El capitán Fidel. No, capitán Fidel no. Capitán Fernando se levanta y lleva el sobre a qué equipo? Fernando. A los de tu primo. No, a los de tu primo no. ¿A cuál? ¿Quién está dando golpes? Al de los dinosaurios. El capitán de los dinosaurios, que es, ¿quién era? ¿Quién era? Alberto, ¿a quién le llevas el sobre? Alberto, ¿a quién le llevas el sobre? Al de los colorines. De los colorines, ¿vale? Tenéis que encontrar los tres dibujos con los que trabaja el campesino. ¿Vale? Vamos a entender. Vamos, vamos. Venga. Vamos a ver. Venga. ¿Qué tenemos que hacer, chicos? Venga, a ver. A ver, la cogemos cada. Venga. ¡No, caballero, caballero! ¡No, caballero! ¡Esto, no se vea! ¡Esto! ¡Esto! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Esto no! ¡Y esta! ¡Esto! ¡Bien, bíblico! ¡Esta! ¿La primera la hemos superado? ¡Sí! Pues dice, si una invitación a mi castillo queréis conseguir, una cosa me tenéis que decir. ¡Ah! ¿O qué queréis ir? Queréis ir a la inquisita a su castillo, ¿no? Sí. Entonces, que para conseguir la invitación tenéis que contestar esta adivinancia. Si en una silla de ruedas tengo que ir, ¿os acordáis cuando hicimos la bandera por la inclusión, ¿no? Sí. De todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Pues a ver, escucha. ¿Qué le ha pasado? Escucha. Si en una silla de ruedas tengo que ir a un sube-baja, tendré que recurrir. Si ya sabes dónde tenéis que ir, ¡corre, corre! Para ir, ¿a dónde tenéis que ir? ¿Al castillo? No, no, no. Escucha bien. Escucha bien. Escucha. Si en una silla... A ver que está concentrado y pensando. Si en una silla de ruedas tengo que ir... ¿Os acordáis de Curro el otro día? Sí. ¿Qué le ha pasado a Curro? Sí. Que se ha doblado el pie. ¿Y cómo viene al cole? Con la brillita de brava. ¿Y dónde está su clase? Arriba. Arriba. ¿Y puede subir a escalera? No. Ahora, escucha. Si en una silla de ruedas tengo que ir, a un sube-baja, tendré que recurrir. Si ya sabes dónde quieres que ir, ¡corre, corre! Para ir. ¡El ascensor! ¡Bien! ¡Ay! ¿Y el ascensor le pasa a Arriba? ¿Le damos al botón y se abre? Sí. Necesitamos una cosa. Una llave aquí. Pues entonces, es que esta llave será para abrir el ascensor. ¡Oh! ¡Me gusta bien! Vamos a ir a buscar el ascensor, pero... Vamos. Para no despertar al dragón de la señora Cristina. ¡Ah! ¿Vale? Ahí pone algo. ¿Qué? Ahí en la llave pone algo. Pone algo. Pero, no entiendo lo que pongo. Está aquí yo en otro idioma y no lo entiendo. ¡No lo entiendo! 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 ¿Qué es eso? ¡Una carta! ¡El castillo! ¡La carta del castillo! ¡El bufón! El bufón del castillo de Alcalá de Guadaira quiere hacer entrega a los niños y niñas de la clase de 4 años del 6 Príncipe Felipe de Umbrete ¡Una invitación! ¡Vamos, castillo, chicos! Para visitar su castillo, ¿qué día? El 27 de marzo de 2020 a las 10 de la mañana. ¡Una carta del castillo! ¿Tú cuándo has llegado? ¿Cuándo habíamos repartido ya algunos sobres o estábamos en el primero? Estamos cuando estamos en el primero. Bueno, pues, vamos a contarle a Rubén qué es lo que ha pasado. Porque Rubén ha llegado y ha dicho que están haciendo los niños de mi equipo, anda. ¿Y hay alguien que te había quitado tu sitio o que sí? Porque, como ya han faltado muchos niños, pues los hemos cambiado de equipo. Y entonces, como tú no habías venido, pues, ¿alguien se ha sentado en tu sitio? Yo. María Elena. No, porque tú después te has ido a los dinosaurios. Entonces, María Elena se ha sentado en tu equipo, en tu sitio. Bueno, pues, ¿qué seño? El señor de laiga, ¿no? ¿Y qué traía? Carta. ¿Qué traía, Lucas? Carta. ¿Una carta de quién? De cascabel. De cascabel. ¿Y Fernando? ¿Y qué había dentro de esa carta? Había, había, una foto de cascabel. Una foto de cascabel. ¿Y Leonardo, y qué decía cascabel? En la carta. Que tenemos que superar, ¿cuántas pruebas? Seis. ¿Seis o dos? Dos. Dos. La primera prueba. ¿Cuál era la primera prueba, Fidel? La de pasar. ¿Qué? La de pasar. ¿Pasa qué? ¿Qué tenemos que pasar? ¿Qué tenemos que pasar, Luis? Sobre. Un sobre, ¿no? Y en el sobre, ¿qué había? ¿Qué había, Rubén? ¿Qué soy así? Carta. ¿Carta? Carta. Sí. A ver, aquí sí. Sí. A ver, ¿quiénes viven? Una de las familias. ¿Su familia? Muy bien. ¿Los reyes? Un rey. Un rey y un rey. ¿Quién más viven? ¿Fernando? Caballeros. Los caballeros. Y los soldados. Los soldados. Los carpinteros. Los carpinteros. Los carpinteros. Los soldados. ¿Quién más? Los caballeros. Los caballeros. El culo. El clero. Muy bien. ¿Quién más? La princesa. La princesa. ¿Quién más viven en el castillo? Los carpinteros. A ver, ¿qué es lo que es? Un carpintero. ¿Un qué? Un bufón. Un bufón. Los bufones. Y los que cantaban y tocaban música, ¿cómo se llamaba? Titilitero. Titilitero no. Trocadores. Trocadores. Muy bien. ¿Vale? ¿Y el diseño? ¿Por qué? Claro, porque es el protagonista y el martes trae su juguete favorito y nos lo va a explicar. ¿Con micrófono o sin micrófono? Sin micrófono. Sin micrófono. ¿Un animales? Que ese es su juguete favorito, ¿no? Venga. Me encantan los dinosaurios a Rubén, ¿no? Y venga, cuéntanos, ¿qué has traído? ¿Tú ven? ¿Cuántos dinosaurios has traído? Cinco. Cinco dinosaurios. ¿Cuántos son grandes y cuántos son pequeños? Tengo dos grandes. Dos grandes. ¿Cuántos pequeños? Tres. Sí. Pero míralo, míralo ahí. No los que tienes en casa, los que tienes aquí. Dos grandes y dos pequeños, ¿no? No, pero los pequeños. ¿Uno pequeños? Sí. ¿Y estos cómo son juntos? Esos son hermanos. ¿Son hermanos? Sí. ¿Pero son medianos o son pequeños? Son medianos. A ver, ordénalos. ¿Y los grandes dónde los pones? Vale. ¿Y el pequeño? Ahí. ¿Y el pequeño es un bebé, no? Sí, sí. Solo hay uno. ¿Ha dicho Darío que ha salido del huevo, no? Sí. Y solo tengo el pequeño. El pequeño y el grande. Ah. ¿Y tú sabes cómo se llaman? Y escúchame. ¿Y tú sabes cómo se llaman esos dinosaurios? Este es el dinosaurio rey. Ah. Y el velojirraso. Silencio, que no me entero. Que yo no sé los dinosaurios. Y el velojirraso. ¿Y el otro cómo se llama? Shhh. Ese ya no me acuerdo. Ah. Y este que tiene el sol. ¡Ay, Dios! Yo me sé todos los nombres. Ay, Dios. ¿Tampoco? ¿Y este? No. Tampoco. Y le vamos a pedir ayuda a Alberto Gallego. ¿Le pedimos ayuda? ¡Tricerato! ¡Son tricerato! ¡Me ayudas! A ver, que le va a pedir ayuda a Alberto Gallego. Alberto, ¿estás escuchando a Rubén? Shhh. Díselo otra vez. Que había niños hablando y no se ha enterado. ¿Venga? ¿Te ayudas a Alberto Gallego? Vente para acá. ¿Ven? Que le va a ayudar a Alberto Gallego. A ver, Alberto. Shhh. Alberto, que sabes mucho de dinosaurios. Que ya lo sabemos. ¿A que sí? Échate un poquito para acá. Venga, Alberto, a ver, cuéntame tú. A ver qué es lo que sabe de esos dinosaurios. El velociraptor. ¿Dónde está el velociraptor? ¿Ese es el velociraptor? Venga, ¿qué más? ¿Y ese es carnívoro o herbívoro? Que tú sabes esa cosa. Carnívoro. ¿Por qué? Porque tiene dientes. Ah. ¿Y come qué? Carne. Muy bien. ¿Y alguien tiene un herbívoro? Es otro. ¿Estos dos chicos? Sí. ¿Y por qué los chicos son herbívoros? Porque no tienen dientes. Ah. ¿Y les gusta comer qué? Mierda. ¿Y por qué tiene este aquí en el cuerno? Para matar a los dinosaurios carnívoros. ¿Y? Y este también. ¿Y esto que tienen aquí así? ¿Esto qué es? Para que no le muerde el cuerpo. Ajá. ¿Y qué más cosas le queremos preguntar? ¿Y este por qué tiene una cola tan larga? Para darle. Para darle un puñetazo. ¿Con la cola le va a dar un puñetazo? Huele. ¿Eso lo que hacía con la cola? Sí. Y lo derribaba, ¿no? A sus enemigos. Uy, ese tipo de... ¿Qué es lo querido? Gracias por ver el video